Tras un acuerdo multipartidario que permitió al plenario legislativo sesionar extraordinariamente durante el resto del mes de mayo y todo el mes de junio, los legisladores de forma unánime dieron primer debate en segunda legislatura a la reforma constitucional que busca incluir el principio de sostenibilidad financiera y plurianualidad en la Carta Magna. El legislador del Frente Amplio, José María Villalta Flores Estrada, resaltó la importancia de este instrumento para sanear las finanzas públicas. La reforma para incluir los principios de sostenibilidad fiscal y plurianualidad en la constitución política, que es una reforma razonable que hemos discutido mucho y que ayuda a fortalecer la planificación de los presupuestos públicos. La nueva norma establece que el presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la administración pública durante todo el año económico y en ningún caso el monto de los gastos presupuestados podrá exceder el de los ingresos probables. Igualmente, los congresistas apoyaron la reforma constitucional al artículo 51 para garantizar la protección especial del Estado a las personas con discapacidad al implementar una comunicación y un trato más inclusivo. Esta reforma constitucional va más allá de un asunto de forma, va más allá de poner la parte de la niña, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad para que se vea bien bonito escrito en la constitución. Va mucho más allá. Costa Rica tiene una deuda muy pero muy grande con todas estas poblaciones. Ambas reformas necesitan de un tercer debate y el apoyo de 38 diputados para convertirse en ley de la República.